y Nokia presentan a Don Omar en Paraguay. Con personal podés ir a ver a Don Omar de King of Kings. Aprovecha la pre-venta exclusiva de entradas para socios del club personal con el 15% de descuento en cualquier sector del 9 al 12 de agosto. Sábado 11 de septiembre, Estadio del Club Olimpia. Personal nos mueve.